El martes 14 de agosto a las 12 de la noche se lanzó en Europa de manera oficial la nueva expansión de World of Warcraft Battle for Azeroth. Tras los pasos que dejó Legion, esta nueva expansión buscaba a la vuelta los orígenes del título. Un conflicto directo entre la Alianza y la Horda, aumento de nivel máximo, nuevas zonas, nuevas clases y sobre todo una buena nueva historia. Para comprender el contexto en el que se desarrolla la expansión hay que saber lo que sucede en la pre-expansión. Y es que tras la caída de la espada de Sargeras, la hostilidad de Azeroth llega a su culmen con la Guerra de las Espinas, donde la Horda ataca a Darnassus y quema el árbol del mundo y la Alianza asalta a la zona de entrañas para tomar Lordaeron. Este es el pretexto en el que se sumerge Battle for Azeroth, que finalmente llegó tras su presentación en la pasada Blizzconn con muchas novedades que nos harán quedarnos más de una noche en vela frente a la pantalla del ordenador. En primer lugar hay que destacar la incursión de dos nuevos y antiguos continentes al mundo de Azeroth, Kul Tiras y Sandalar, con tres nuevas zonas cada una en su haber. A ello le acompañan nuevas clases, tanto para la Alianza con Elfos del Vacío, Draenerys Forjados por la Luz, Enanos de Hierro Negro y Humanos de Kul Tiras, como para la Horda con Taur en Monte Alto, Elfos Noche Eterna y Trolls Zandalari, unos aditivos que resultan mucho más satisfactorios con la subida del nivel máximo a 120. Por otro lado se han añadido 10 mazmorras, una raid con 8 final bosses y el modo Islas Inexploradas, donde tenemos que cooperar con un grupo de 3 personas para completar las misiones que son diferentes unas de otras, cosa que ayuda a rejugarlo. Además podremos desbloquear el modo frente de guerra y han incluido una interesante opción llamada War Mode que te permite activar o desactivar el modo PvP según lo que queramos. Otro punto muy importante que nos encontramos en esta expansión es el corazón de Azeroth, un medallón artefacto que mejora paulatinamente la armadura de nuestro personaje, que sirve como sustituto a las armas artefacto. Sin embargo esas mejoras tienen un precio y solo mejorará a través de la acerita, un valioso y codiciado recurso que apareció tras la caída de la espada de Sargeras en Silithus, tras los eventos de World of Warcraft Legion. Todo esto y mucho más compone la nueva expansión de World of Warcraft, una expansión que vuelve a los conflictos más clásicos de su historia y que, a esperas de la llegada de los servidores vanilla oficiales, nos trae una expansión de grandes proporciones que compone un capítulo más en la épica historia de World of Warcraft. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!